Por más que tengan los volúmenes al tango Primero tu mebrana, saltando como una rana Por más que tengan esquívalo en tu vuelo Hay algo que te raya, algo mal, mal, mal Te mando y yo no fallo, tanto vueltas por tu carro Si yo te estoy quedando muy lero, va a pasar Oye, ¿y a dónde falta vitamina? ¡Vitaminas! Oye, ¿qué haces cuando vitamina? ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Vitaminas! ¡Vitaminas!